No puedo creer que estoy perdiendo tu amor Sé que estás molesto por tanta indecisión Tú esperabas más de mí, yo importancia no te di Cuesta entender nuestros pensamientos Hay algo tan sencillo que no te pude dar Y con mi indiferencia siempre te hago sentir mal A veces no respondes tú, a veces no respondo yo Envuelto en caprichos, nos hemos separado Mira que no será fácil olvidarte amor He pasado tantas noches sin tu calor Qué tonta fui, perdí tu amor Los recuerdos invaden mi corazón Tengo que reconocer que me enamoré Yo nunca imaginé que te iba a perder Qué tonta fui, perdí tu amor Tal vez el tiempo enmiende lo que fue mi error Hoy todo ha cambiado y ya no tengo tu amor No puedo encontrar la calma a mi dolor Hoy todo es distinto sin tu calor Hoy todo es distinto sin tu amor Espero pronto encontrar una resignación Mira que no será fácil olvidarte amor He pasado tantas noches sin tu calor Qué tonta fui, perdí tu amor Los recuerdos invaden mi corazón Tengo que reconocer que me enamoré Tengo que reconocer que me enamoré Yo nunca imaginé que te iba a perder Qué tonta fui, perdí tu amor Tal vez el tiempo enmiende lo que fue mi error Música 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 Música